Bueno, pues ahora sí, empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Este webinar, como ya he ido adelantando justo antes de empezar, vamos a hablar precisamente de lo que nos dice el título, cómo obtenemos los mejores resultados con la metodología Lince-Sigma. Hoy lo que vamos a ver es precisamente qué es lo que aporta esta metodología que hace que donde el resto de iniciativas de mejora de procesos fallan o se alargan, se ternizan, esta metodología hace que consigamos los resultados. Empezamos. Cualquier cosa, duda que tengáis, comentario, en el chat. Venga, un poco como introducción para los que no nos conocéis. Algunos ya habéis estado quizá en otros webinars, pero para los que no nos conocéis, somos QRM Institut en España. En esta empresa lo que buscamos es difundir estrategias ágiles y ayudar a empresas a implementar soluciones para agilizar sus procesos, sus rendimientos, sobre todo en empresas en entornos muy cambiantes y con alta variabilidad en su demanda, en sus productos. Somos parte de los institutos QRM a nivel de Europa y bueno, también alguno hay en Rusia también y ahora. Y luego también otra parte de la empresa de la que pertenezco es la parte de approach, que aquí es la parte más de gestión de personas, la parte de motivación, de implicación, de la gente, de cómo conseguir esto, cómo acompañarles, darles soporte para conseguir ese cambio organizacional tan necesario en cualquier mejora de una empresa. No podemos plantearnos mejorar algo en una empresa o aplicar metodologías como la que vamos a ver hoy sin pensar en toda la parte que hay de gestión de equipos y de personas. Venga, va, empecemos. Aquí participaremos hoy, participaré yo, pero vosotros también. Bien, ¿por qué fallan los proyectos de mejora en vuestra empresa? O los que habéis participado, los que habéis liderado, ¿por qué fallan? Los principales motivos. Hay cosas muy tópicas, pero típicas, pero ¿cuál creéis que es, que identificáis vosotros que es el motivo por el que aquel proyecto de mejora acaba o no acabándose? ¿O se acaban poniendo soluciones que al cabo de poco vuelve a repetirse el problema? Dice Luis, poca implicación del personal o de la dirección. ¿Vale? Este es uno de los típicos. Perdón, dice Joan, no bien definidos. Concreta un poco más, Joan. No bien definido el qué. Se dilata mucho en el tiempo, se fija mal el objetivo. Dice Joan, en el tiempo, ¿vale? En el tiempo, la acotación del tiempo que tendría que durar ese proyecto no se define bien, quizá, y se alarga. ¿De acuerdo? Los objetivos. ¿De acuerdo? Si aquí hemos dicho que falta implicación, tanto en la gente como en la dirección, objetivos que no son claros, ¿qué más? ¿Alguna cosa más? ¿A qué os habéis encontrado que realmente os ha puesto freno o tenéis la sensación de que no avanzáis en los proyectos de mejora? Un placer, Ever. ¿Qué más? ¿Habéis tenido siempre los recursos que han hecho falta? Si tenías que hacer pruebas en unas máquinas o pruebas en un área de la empresa, ¿siempre ha estado todo disponible? Joseba, dice no. Buenas tardes, Joseba. Isabel nos dice que la prioridad no es la misma para todo el mundo. ¿Vale? Van saliendo cosas, ¿lo veis? Van saliendo todo de motivos de que se va eternizando el proyecto, la motivación e implicación de los que son parte directa del cambio. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, hay una serie de motivos por los cuales cuando vamos a iniciar mejoras de proceso, no estamos hablando de corregir no conformidades puntuales. No es eso un fuego que aparece en la empresa, en la línea de producción, me refiero a algo, un problema muy gordo. No, es un proceso, una manera de trabajar, ya sea en producción o cualquier sitio, en una oficina, hay una manera de hacer las cosas que queremos mejorar. ¿Vale? Y cuando intentamos mejorarlo siempre nos salen ciertas, ciertos temillas. Esto es la mayoría, como habéis indicado, si miráramos unas estadísticas generales de por qué fallan la mayoría de proyectos de mejora, fallar es decir, no conseguimos los objetivos, o se eternizan, o lo que hemos dicho es, nos van de presupuesto, falta de comunicación, dice Isabel, irresistencia al cambio, exacto. Serían estos motivos, principalmente. ¿Vale? Uno que no habéis comentado, pero falta de capacitación del equipo, también es verdad. A veces ponemos quizá la gente del departamento de ingeniería, o la gente de calidad, o gente, los expertos, pero no siempre es suficiente la experiencia. Es clave la experiencia, pero a veces, como veremos, hay que analizar datos, hay que buscar evidencias, y aquí, para sacarle información a esos datos, hace falta unos ciertos conocimientos en algunas herramientas. No hablamos de herramientas súper complicadas, no siempre, algunas sí, algunas no. Falta de liderazgo, también. A veces hay proyectos de mejora, que tenemos un equipo, pero no está bien claro quién lidera eso. De métricas, métricas también de aquello que vamos a mejorar. A veces nos dicen, mejorar la calidad de la producción que hay en la línea tal. O queremos mejorar la satisfacción de la atención al cliente en la parte de Customer Service. Ya, pero, ¿qué? O sea, faltan métricas concretas, objetivos concretos. ¿Qué más? El tema de falta recursos, ya no hace falta decirlo también, ¿no? El tema de recursos, tanto para poder analizar, mejorar, hacer pruebas, como la gente del mismo equipo. ¿Cuántas veces te dicen, hemos elegido para un equipo de mejora, y te quedas con una cara de, pero si yo no tengo tiempo ya, ¿dónde lo voy a sacar? Entonces, es muy frustrante, y para la persona que tiene que estar en un equipo de mejora, porque, primero, que no le puede dedicar el tiempo que toca, y segundo, porque va avanzando el proyecto y eso no avanza, o sea, las tareas no avanzan. Pues veamos, dentro de este contexto, a ver la metodología Lensi Sigma, ¿qué nos puede aportar? Vamos a hacer primero un pequeño resumen de cuáles son las principales metodologías o enfoques de mejora de proceso que hay, para no confundir cosas también, porque muchas veces la gente me dice, 6 Sigma es mejora continua, ¿verdad? No, 6 Sigma no es mejora continua. Tenemos, a ver, si tenemos en cuenta, según el tipo de mejora que se va a hacer, si el alcance, en cuanto a la, dentro de la empresa, y los costes, tendríamos que si es un tipo de mejora de algo acotado, puntual, es decir, no abarca toda la empresa de forma genérica, es algo concreto, voy a hacer esta mejora, es algo también específico de un área, ¿vale? No, o sea, perdonad, el puntual sería que no es una cosa continuada, perdonad, es algo puntual en el tiempo. Específico sería lo que os he dicho, acotado en una zona concreta de la empresa y que vamos a hacer unas mejoras que pueden ser bastante costosas, como inversión en maquinaria, como desplazamiento de maquinaria, esto sería la reingeniería, cuando ya estamos pensando en mejoras de alto coste, es reingeniería, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos Kaizen, esto quizá lo conocéis más, también conocido como mejora continua, ¿vale? Aquí es continuo, no es un tipo de mejora puntual en el tiempo, es continuo, es genérico, o al menos bien aplicado el Kaizen, debería ser genérico a toda la planta, y también se busca mejoras, aquí se buscan mejoras todo lo contrario, no costosas. Perdonad, dice, no he visto el comentario de Ebert, que lo que prima en el gráfico es la motivación, implicación del personal. Sin el gráfico de antes, podría ser que alguno primara, pero vemos que se muestran todos los motivos que hemos dicho. Vale, entonces, visto esto, ¿dónde está el Seis Sigma? Seis Sigma busca también una mejora, es una cosa, no es continuo, es decir, cuando aplicamos esta metodología, vamos a buscar una mejora desde el estado actual a un estado de mejora, de aquí hasta aquí. No es en toda la empresa, sino en una zona específica, un área específica, vamos a hacer durante X meses un proyecto de mejora. Y también lo que se busca aquí, a diferencia de la reingeniería, es que sean soluciones que no sean costosas. Evidentemente, perdón, evidentemente que nos va a costar algo, pero no se busca las grandes inversiones, de grandes citas. Entonces, un poco, ¿qué aporta la metodología Seis Sigma? Diferencia del resto de estas metodologías o cualquier proyecto de mejora que hayamos empezado. Para que no sea un drama, que no nos pase lo que salía en ese gráfico de motivos porque no tienen éxito, aporta una organización, es decir, primero define cómo debe ser el equipo del proyecto, pone ya condiciones o requisitos en el equipo para que esto funcione. Incluso pone un rango de conocimientos, de conocimientos, de competencias de los miembros del equipo. Aquí lo veis en los cinturones como las artes marciales, pero es así, se llama cinturón amarillo en Seis Sigma, cinturón verde, cinturón negro. El mismo criterio. ¿Qué más? Busca en esta estructura organizativa, busca que haya realmente un soporte, un apoyo de la dirección. Ahora me diréis, bueno, esto imposible. Bueno, vamos a ver cómo el Enseis Sigma pretende captar esta atención de la dirección. Y luego también busca que se hagan mejoras a lo que realmente esté enfocado hacia el cliente, a las necesidades del cliente o de la empresa incluso. Es decir, muchas veces mejoramos cosas, pero ¿por qué no tenemos el soporte de la dirección? Porque no es importante para la empresa. O quizá en su momento lo era, pero lo ha dejado de ser. O quizá nos centramos en mejorar el output de una línea productiva que sabemos que el año que viene la van a desmontar. Entonces, en Seis Sigma lo veremos luego en las condiciones del tipo de proyecto que nos va a pedir que nos centremos en estas cosas. ¿Veis mi cursor, verdad? Perdonad, yo estoy moviendo el cursor y doy por hecho que lo estáis viendo todos. Sí, perfecto. ¿Qué más aporta la metodología Seis Sigma? Una metodología, precisamente. No es vamos a mejorar, todos estamos con los expertos, estamos los ingenieros o no ingenieros, y todos con nuestra mejor intención. Dices que nos ha comentado que no has entendido que el Seis Sigma no es mejora continua. Sí, porque mejora continua pretende, como dice el nombre, tiene que ser algo continuado. No es alguna mejora y paro, sino es una filosofía, es un enfoque de ir constantemente mejorando la empresa, pero en cualquier sitio de la empresa. El Seis Sigma no busca esto. Seis Sigma es algo puntual. Es decir, yo voy a mejorar este proceso, voy a partir de esta situación inicial, voy a llegar aquí y lo voy a hacer en tres meses. ¿Lo ves? No es como la mejora continua, que es ir haciendo pequeñas mejoras en cualquier sitio de la empresa y constantemente. No. El Seis Sigma es voy a hacer un proyecto para mejorar esto. Esto de aquí a allí y tardaré, ya lo veréis, entre tres y seis meses. Es algo acotado. ¿De acuerdo? Y además, el tipo de soluciones que se buscan no son tan, quizá tan low cost o de rápida implementación como la mejora continua. La mejora continua también va un poco buscando eso, cosas de fácil implementación. Vale. Pues la metodología Seis Sigma tiene esta metodología. Vale. Que es el ciclo de Mike, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Luego os lo explico más en detalle. Aporta también unas herramientas. Lo que os decía, a veces, aunque tengamos toda la buena intención y todo el equipo y los expertos, nos encontramos con una cantidad de datos y que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, el Seis Sigma no inventa ninguna herramienta. Lo que hace es que utiliza alguna de las herramientas que ya conocemos o ya se utilizan para el análisis o para el control que nos permitirá, pues esto, ver relaciones entre cosas, confirmar hipótesis. Sobre todo, busca mucho el ver gráficamente, visualmente, esta información que queremos sacar de los datos. No sé si lo habéis leído alguna vez, pero muchos datos no quiere decir información. Yo puedo tener muchos datos y si no los analizo bien, no los agrupo bien, no los grafico bien, no me dirían nada. ¿No os pasa? Muchas veces que empezamos a hacer gráficos o tenemos una macro tabla con muchos datos y ya, y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Verdad que sí? O miramos una tabla con muchos datos y de aquí podemos sacar la conclusión de que esto tiene relación con lo otro y ponemos todos los ojos así cerrados y no sabemos ver si sí o si no. Exacto, dice que una aguja no es un pajar. Exacto. Y depende de cómo los trates o tienes una conclusión u otra. Exacto. Este es el punto. Cuidado, ¿eh? Que según como analicimos los datos nos puede llegar a conclusiones que no son ciertas. Entonces, por esto, hay que saber utilizar ciertas herramientas, utilizarlas bien y por eso el tema de los cinturones. Porque implica un cierto nivel de formación en estas herramientas. ¿Qué más? Os he hablado del 6 Sigma. Cuando hablamos del Lean 6 Sigma, digamos que la fusión de estas dos metodologías, filosofías, ¿vale? El Lean, quizá lo conocéis muchos más, que el Lean lo que busca es la eficiencia. Lo que busca es eliminar aquello que nos quita valor, que no aporta, digamos, nada para poder realizar lo que tenemos que realizar. Que, pues ya lo sabéis, las mermas quizá, pero el producir de más, desplazamientos, almacenar cosas, productos no conformes, que hay que repetir, transportes, tiempos, todo aquello que no nos sirve para transformar o prestar el servicio que queremos o hacer el producto que queremos. O sea, son ineficiencias. Y la idea es juntarlo todo. El 6 Sigma veremos que ir a buscar resultados, conseguir lo que queremos lograr y el Lean, la parte de Lean sería de forma eficiente. Vale. Por favor, si alguien tiene el micrófono encendido, por favor que lo pare, que me ha parecido escuchar algún ruido. Nos comunicamos por el chat. Te lo voy recordando para los que van llegando. Venga, va, hacemos un ejercicio. El tema de toma de decisiones es base de datos en una empresa. Tenemos una empresa, ¿de acuerdo? Somos una empresa y nos dicen que tenemos que, la persona de compras, tiene que elegir entre dos proveedores que tenemos para comprarle un tipo de producto. Y solo de los dos que habíamos tenido hasta ahora, nos tenemos que quedar con uno. Y decimos, bueno, pues mira, una de las informaciones que nos gustaría tener o que nos aportan es el tiempo de entrega desde que realizamos los pedidos a este proveedor hasta que nos lo entrega. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y nos sale esto. El proveedor A de cinco órdenes de compra que le hemos hecho ha tardado estos días y el proveedor B ha tardado estos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, responder en el chat. En una empresa, cuando estamos, no solo en este ejemplo, cuando analizamos datos, cuando la dirección o quien sea analiza datos, yo os digo, ¿cuánto tarda un proveedor en servir? ¿Qué valor damos normalmente? Si tenemos unos cuantos valores, por ejemplo, del plazo de entrega, ¿qué solemos comparar? Ahora sí que podéis escribir en el chat. Estamos en una reunión de gerencia, tenemos que decirles, nos ponen estos datos delante, nos dicen, oye, tenemos estos datos, ¿cuál elegimos? ¿Qué se suele? Exacto, como decís muchos, la media, ¿verdad? Las empresas tomamos decisiones en base a promedios, la media. Pues mira, esto te lo da unos tantos días, este también. ¿Vale? Pero exacto, como aquí empezáis a decir, pero mirando, si miramos esto, pues los dos tienen el mismo promedio. Pero, ¿verdad que si miramos los días, ¿con cuántos quedamos y por qué? por aquí vas diciendo, el B es más estable, es más regular, la estabilidad es muy importante, el B es más estable, ¿lo veis? pero es que normalmente en las empresas, no hablamos de estabilidad, sacamos unos datos, tiempos de entrega y sacamos un promedio, nos vendría el de compras, dice el proveedor, tiene un promedio de 11 días y el B uno de 11,4, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero es que realmente no es así la cosa, lo hemos visto, lo estáis diciendo, y con razón, ¿eh? Perdonad, aquí tendríamos que el proveedor A nos ha entregado desde 5 días a 20 días, ostras, pues está muy bien el día que nos entregó en 5 días, pero yo ahora le paso una orden de compra y yo no sé cuánto me va a tardar, ¿eh? Tenemos esta, lo que decís por aquí, ¿eh? Pues una, una poca regularidad, por aquí dice Jaime, el B inspira confianza, ¿por qué? Porque ve, sabemos que tardará entre 10 y 13, pero sabemos que son nuestros días, entonces ya nos podemos planificar, ya lo sabemos, ¿eh? Es esta poca variabilidad que tiene lo que nos va bien, porque podemos predecir, podemos también planificar, no es un día entre o así, entre goza, ¿de acuerdo? O sea, que el tema no es los promedios, es la variabilidad y aquí es donde entra en juego el 6 sigma, ¿vale? De momento queda claro, ¿eh? Entonces, todo proceso, cualquier proceso, no el productivo, ¿eh? Un proceso puede ser el proceso de contestar a ofertas de cliente, un proceso de preparar envíos para enviar al cliente, el proceso, no sé, cualquier proceso, ¿eh? De fabricación de botillajes, el proceso de, incluso en un hospital, el proceso de atender a pacientes, cualquier proceso es que hay una entrada, hay unas actividades y hay una salida, o sea, que el 6 sigma, la metodología del 6 sigma no es solo para plantas productivas, es cualquier sitio donde se hagan cosas, donde se hagan actividades que se transforman entradas en salidas, ¿vale? Veremos qué condiciones hay que cumplir o vale la pena arrancar un proyecto, ¿eh? Todo proceso tiene unas causas comunes, es decir, en todo proceso interviene una mano de obra, una manera de hacer las cosas, una materia prima, aunque sea los papeles de la fotocopiadora en el caso del proceso de las ofertas a cliente, ¿vale? Al medio ambiente, condiciones ambientales y maquinaria, ya os digo, por favor, si alguien puede cerrar el micro, alguien de los que ha entrado, gracias, ¿vale? Pues el hecho de que intervienen estos factores, por mucho que nos parezca que estamos fabricando con el mismo operario, con el mismo método, la misma máquina, todo, siempre hay una pequeña variabilidad, estas son las causas comunes de un proceso, siempre hay un mínimo de variabilidad, ¿no? Cuando hacemos, ya os digo, en producción, en cualquier, en cualquier departamento de la empresa o de la organización, puede ser, yo os digo, un hospital, puede ser un colegio, no siempre salen igual las cosas, porque hay esta variabilidad. Por una parte, hay causas comunes, pero otras son especiales, pues que se vaya la luz, que se rompa no sé qué, cosas ya que no son, no deberían pasar normalmente. Esto es, esta pequeña diferencia que nos aporta cada uno de estos factores, es lo que nos da la variabilidad del proceso, ¿vale? ¿El tema cuál es? ¿Qué busca el SESIGMA? Con el SESIGMA busca que no tengamos una variabilidad muy grande, como lo hemos visto con el proveedor A. Queremos un proceso, que aunque sí, ¿vale? Que no siempre es, es todo siempre clavado, pero que, por ejemplo, en el tema de contestar ofertas, pues que sepamos que entre 3-4 días contestamos ofertas. O que, por ejemplo, el tema de, en una empresa, el tema de cambios de máquina, pues que el cambio de máquina, pues oscila entre 2-3 horas o entre 1-2, pero que no, no que depende, un día tarda 2 horas y un día tarda 50 horas, ¿no? Siendo el mismo cambio de máquina. ¿Vale? Entonces, el SESIGMA lo que busca es hacer esto, es mejorar los procesos de manera que sean lo más estables posibles. Va a buscar esto y que nos permitan, pues entonces, pues ser lo más predecibles y poder desplazarlos o no, ajustarlos para que cumplamos con lo que queremos. ¿Vale? Ya sean tolerancias, ya sean requisitos de tiempos, de coste, de lo que sea. ¿Vale? Esto es lo que busca el SESIGMA. Cuando se dice SIGMA, es porque, bueno, como ya sabréis, el tema SIGMA es un factor, un parámetro de desviación estándar, bueno, de la desviación y da una idea de cuántas veces aquí cabría esta dispersión. Es un valor de dispersión. ¿Vale? Si es una SIGMA, es que es tan amplia la SIGMA que solo nos cabe aquí una vez. O sea, la SIGMA aquí es tan amplia esta campana que nos iría de punta a punta y aquí vendría a ser no solo la campana, sino un poco menos, pero sin entrar en detalles. Pues sería que aquí cabe seis veces esta dispersión. Es tan pequeña que respecto a las tolerancias de lo que tengamos, ya sea tolerancias dimensionales, ya sea tolerancias de tiempo de respuesta a cliente, tiempo de entrega, tiempo de respuesta a una solicitud de un préstamo de un banco. El SIGMA también se utiliza en todos los sitios, pero en bancos también va a mejorar. Eso era un poco para saber qué busca el SIGMA. Busca, digamos, bajar la variabilidad del proceso. Que no sea un día una cosa y el otro día otra cosa. Que podamos realmente acotar y hacerlo, como habéis dicho, un proceso fiable. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto que hemos dicho que aporta la metodología SIGMA es una estructura organizativa. Habéis visto los cinturones que os he enseñado. Entonces, marca un poco los conocimientos que deberían tener los diferentes miembros de un equipo. Para llevar equipos de mejora, ya estaríamos hablando desde Green Bell, Black Bell, empezamos por el de abajo. Sería White Bell, que casi no hay, pero sería alguien que tiene unos conocimientos muy básicos o una introducción, como quizá me ha comentado antes Liliana, creo. Y conoce los conceptos porque quizá es alguien que algún día le harán o le incluirán en un proyecto SIGMA. El hielo es alguien que ya participa en proyectos, participa, no lidera, conoce los conceptos de la metodología y sabe usar algunas herramientas básicas como hemos visto el Pareto, que parece muy básico pero es muy importante para priorizar. No lo utilizamos casi nunca o se utiliza muy poco y realmente el Pareto es aquella herramienta que nos dice de una forma muy clara donde hay que ir a atacar los problemas. SIGMA te dice acota, enfócate en algo y eso es lo que vas a mejorar. Pues el Pareto es por eso una herramienta muy buena. El Green Bell sería ya alguien que lidera un proyecto de una complejidad media quizá de su área de trabajo habitual que se conoce el proceso y ya se va a utilizar herramientas un poco más avanzadas. ¿Qué más? El Black Bell son los que lideran ya proyectos más complejos también forma equipos también en la metodología SIGMA y domina ya herramientas más avanzadas de esas de que cuando ya hay no sé cuántas variables y ya tenemos no sé cuántos datos y no sabemos por dónde nos vienen y nos gustaría ver la influencia de esto pero además la combinación de esto con esto sí cómo qué resultado da pues aquí el Black Bell tiene las herramientas y sabe lo que hemos dicho antes sabe analizar cómo se deben los datos para no sacar conclusiones erróneas. Luego tenemos Master Black Bell que es la persona que no lidera equipos sino que ayuda a la dirección a implementar la estrategia de implementación de toda la empresa y el Champion es la figura es una de esas cosas que introduce la metodología para asegurar que la dirección está implicada. El Champion es alguien del equipo directivo tiene que ser alguien que conozca de qué va la metodología y es el que patrocina el proyecto ¿qué hacen los patrocinadores o sponsors de algo? ¿qué hace una persona que sponsoriza? ¿qué aporta? normalmente por ejemplo en el deporte dice Isabel asegurar recursos normalmente aportan los sponsors suele ser dinero pero viene a ser esto tiene que ser aquella persona dar soporte al equipo exacto tiene que ser aquella persona que el primer interesado en que funcione bien o sea tiene que ser alguien que te aprieta pero también exacto estrategia direccionamiento también nos tiene tiene que ser interesante para la dirección entonces él nos tiene que ir guiando esto es lo que nos interesa tampoco intrometerse demasiado en el equipo pero tiene que ser el que nos aprieta para obtener resultados pero también que nos proporcione los recursos ¿vale? esto como me dijeron una vez como el padrino en la película el padrino que daba recursos pero también apretaba de cierta manera pero ¿vale? pues esta es la figura que es súper importante que esté en un equipo por ese punto de 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 vincular de conseguir el soporte de la dirección ¿qué más? el ciclo de Mike ¿en qué consiste? pues tendríamos un problema práctico pasamos a datos estadísticos buscamos una solución estadística es decir analizando datos y lo transformamos en una solución práctica estos son los pasos que os decía definir definir es la parte más importante del proyecto casi ¿vale? muchas veces lo que hemos dicho la falta de objetivos ¿no? no sabemos ni que queremos mejorar si la calidad o la satisfacción no, no concreto ¿qué quiero mejorar? el porcentaje de rechazo el tiempo de no sé qué ¿qué métrica voy a utilizar? aquí en la parte de definir es donde va a quedar claro el marco del proyecto ¿de dónde estamos? ¿qué vamos a querer mejorar? ¿quién va a ser el equipo? ¿por qué se está haciendo este proyecto? un poco los plazos que se van a hacer que se van a seguir en el proyecto ¿qué más? así la parte también de aquí de ¿qué necesidades tiene el cliente para eso? yo voy a hacer un proyecto me tengo que asegurar que conozco bien los criterios que no sea que quiero mejorar algo porque tiene unas tolerancias unos requisitos muy estrechos y a la que voy a preguntar al cliente interno o externo me dice no, a mí tampoco no hace falta que sean tan estrechas si quieres ampliar los requisitos ya está bien pero aquí no hace falta mejorar nada o sea que aquí es la parte que tenemos que asegurarnos que queda justificadísimo el proyecto en la parte medir es la parte que vamos primero a asegurarnos que esto es otro de los puntos claves del 6 Sigma que todo lo que vamos a obtener de datos todos los datos que tenemos que todos son fiables ahora me diréis si es que yo lo saco del SAP y es fiable pero no porque lo saques del SAP en el SAP o en cualquier RP alguien ha introducido esos datos o han venido de una máquina ¿no? mediciones ¿qué hacemos? estamos utilizando los equipos de medición correctamente la variabilidad del equipo es adecuada inspecciones visuales todos los inspectores inspeccionan igual ¿no? pues si vamos a tomar datos de unas inspecciones visuales vayamos primero a asegurar que quien hace la inspección visual la está haciendo adecuadamente según los criterios esto es lo que dice el 6 Sigma perdonad Ever dice parece fácil pero requiere entender el problema exacto y esto es lo importante en la fase de finir tiene que quedar claro y se tiene que entender bien el problema porque muchas veces empezamos a mejorar sin tener claro cuál es exactamente el problema ¿eh? sin tener claro el por qué hacemos el proyecto ni dónde estamos ni dónde queremos llegar y qué vamos a analizar ¿vale? la fase de medir es lo que os decía asegurar que tenemos datos fiables que esto cualquier tipo de dato tenemos que validar que es fiable que no es obsoleto este paso muchas empresas no se hace muchas empresas aquí tienes los históricos datos históricos no tienen por qué ser fiables quizá el hecho de por ejemplo el rechazo de una línea de producción tenemos que asegurarnos que se está apuntando bien que lo que se rechaza realmente está bien evaluado ¿eh? en medir lo que se va a hacer va a hacer el 6 sigma lo que dice es queremos ver la relación que hay entre las salidas del proceso con las diferentes variables ya sean variables de las entradas que hay en el proceso como de las variables del propio de los parámetros del proceso queremos encontrar estas relaciones no el 6 sigma no se basa de yo creo que esto se puede mejorar así yo diría no suposiciones no el 6 sigma lo que busca es vamos a encontrar si tenemos un proceso y queremos mejorar algo de este proceso vamos a encontrar qué afecta qué variables afectan a esto que quiero mejorar a ver os pongo un ejemplo queremos reducir el tiempo de paro de máquinas de averías pues está muy bien llamaremos al mecánico experto y nos dirá si yo creo que normalmente esto se para por tal yo diría que tal pero si lo que tenemos es una constante de tiempo elevado o un tiempo que no nos gusta de paro de máquinas queremos mejorar tenemos que entender la y sería el tiempo de máquina parada por avería vamos a ver qué es lo que nos causa esto entradas que tenemos pues mira cuando una máquina está averiada allí intervienen operarios lo que os he dicho los operarios condiciones ambientales materia prima vamos a ver cuáles de estos factores influyen en que estén más paradas las máquinas lo veis el 6 sigma se basa en buscar digamos la relación entre lo que queremos mejorar con las variables del proceso ¿de acuerdo? ¿qué variables qué factores de las entradas que tenemos o del mismo proceso afectan en esto ¿de acuerdo? esta es la gran diferencia también porque todo esto hay que hacerlo con datos si yo digo creo que estas máquinas se paran más cuando está a primera hora de la mañana porque la temperatura es muy baja que esto lo diría el experto si creemos esto vamos a buscar evidencias que demuestren esto y esto es lo que se va a hacer primero en la fase medir vamos a plantearnos qué queremos saber para ir a buscar solo aquellos datos que nos van a aportar esta información yo quiero saber si el paro de máquina depende de la temperatura depende del operario si observa más máquinas paradas según la época del año todo lo que quiero saber en la fase medir me lo planteo y voy a buscar datos solo de eso porque qué pasa muchas veces empezamos a buscar datos y más datos o al revés pedimos que nos registren algo que nos den una información y nos falta información pues súper importante en la fase medir vamos a definir qué vamos a querer saber y de aquí vamos a hacer una foto de la situación inicial vale pam a día de hoy el ejemplo que os he puesto de mejorar de reducir el tiempo de máquina parada a día de hoy el tiempo de máquina parada es de tanto a la pregunta que nos hemos hecho depende de la temperatura a la que está la máquina pues mira hemos hecho un estudio hemos comparado tiempos de parado de máquina a una temperatura y a otra y sí que se observa diferencia o no se observa vale pero todo con datos a partir de aquí de lo que veremos de responder estas preguntas de lo que queremos saber analizar aquí se utilizan métodos de resolución de problemas como 5 por qué llegar a más de Chicago que son otras de las herramientas que hemos dicho que no son nada nuevas son herramientas que se utilizan desde hace muchos años para el análisis y para la identificación de causas raíces vale pues hacemos hipótesis de lo que puede causarnos la la salida de nuestro proceso todas las hipótesis hay que confirmarlo con datos de aquí sacaremos qué es lo que nos está causando que nuestro proceso no vaya como queremos que vaya y vamos a proponer mejoras en la fase de mejorar lo mismo todas las propuestas de mejora con datos con pruebas con simulaciones tenemos que confirmar que funcionan no se vale hago una prueba ha funcionado perfecto no tenemos que hacer una simulación unas pruebas significativas que con datos podamos dar una valoración estadísticamente significativa lo ves aquí parece siempre que parece que tengamos que tener unos grandes conocimientos estadísticos a veces con paretos a veces con histogramas estudios de capacidad o con barras comparativas ya se pueden hacer pero el tema es que no se base en percepciones en opiniones y luego el controlar es una etapa también muy importante que aquí es donde fallan muchos proyectos ¿cuántos proyectos de los que habéis vivido? ¿se han implementado la mejora? todo muy bien al principio y no pasa ni medio año digamos un año que vuelve a pasar ¿no? en esa línea o en otra o en un sitio o en otro ¿no? ¿nos suena esto? de que o que a cabo de un tiempo hacéis una reunión para mejorar un proceso que decís ostras pues si esto yo ya lo he vivido llevamos años intentando mejorar esto ¿sí o no? ¿eh? ¿verdad Isabel? yo sé que no eres la única ni somos las únicas aquí la mayoría estoy convencida que lo habéis visto ¿eh? pues la fase de controlar del 6 Sigma lo que busca es es la sostenibilidad de la mejora ¿qué vamos a hacer para que una vez implementadas las mejoras podamos visualizar de forma muy rápida o impedir con poca y oques o monitorizar con unos gráficos o con unos indicadores ¿cómo podemos ver de forma rápida si algún día vuelve a aparecer o vuelve a digamos a empeorar la situación de lo que habíamos mejorado o vuelve a salir la causa de lo que habíamos mejorado ¿eh? o sea no se cierra el proyecto hasta que no pongamos algo que nos permita controlar que lo que hemos implementado es sostenible a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? veamos entonces ¿cuáles son las claves para esas diferencias que os decía? ¿qué aporta la metodología 6 Sigma para cubrir esas deficiencias que hemos visto al principio de que fallaban los proyectos? el tema de liderazgo y de disponibilidad de recursos ya os lo he ido adelantando pero dejadme hacer un inciso ¿cómo nos ganamos el interés de la dirección? ¿cómo qué condiciones o qué requisitos pone la metodología 6 Sigma a la hora de elegir proyectos o de empezar proyectos para que tengamos el interés de la dirección a la dirección que le interesa todo lo que haga que la empresa sea rentable ¿no? y de forma sostenible y entonces ya es idílico ¿qué hace que una empresa pueda ser rentable de forma sostenible? pues una tienes que tener sí o sí los clientes que serían no solo clientes ya sabéis si conocéis el tema de la ISO 9001 y otras ISO una empresa no puede no puede mantenerse no puede subsistir si no tiene si no cumple con los requisitos tanto de los clientes como de proveedores como de como de las administraciones entonces por uno al lado tenemos 6 Sigma ya va con vista dice calla yo sé que la dirección le interesará todo lo que tenga que ver con la satisfacción de cliente y todo lo que sea ser eficiente todo lo que sea optimizar recursos costes y plazos estos dos factores son los principales que hacen que una empresa sea rentable de forma sostenible entonces 6 Sigma va por aquí va que cuando da los requisitos de que tenemos que tener en cuenta para elegir un proyecto incluso sí también y lo que no hay que hacer pues va ahora lo veremos pero va a buscar esto de aquí no se vale mejorar todo no todo todas las mejoras son adecuadas para hacerlas con una metodología 6 Sigma pensar que estamos hablando de que requiere montar un equipo requiere de recursos requiere de eso de que esté la dirección constantemente implicada y dando soporte entonces bueno pues si queremos asegurar el éxito tenemos que poner unas condiciones en ese tipo de proyecto pues aquí pues lo que os decía el hecho de esto de aquí de aquí como lo garantiza la metodología 6 Sigma pues enfocando a puntos críticos del cliente proyectos siempre alineados con los objetivos de la empresa y un punto que también habéis dicho antes que no había tema comunicación la dirección muchas veces dice queremos que se inicie un proyecto de mejora y luego cuando ya está finalizado el proyecto quizás se le muestren los resultados pero mientras tanto ¿qué? mientras los miembros del equipo desesperados porque no tienen tiempo porque no les dejan la maquinaria porque no pueden no sé hacer pruebas con no sé qué ¿de acuerdo? entonces aquí 6 Sigma lo que sí que pide o digamos requiere o indica es que se haga que haya una comunicación continua con la dirección o sea que en la fase de definir la fase de definir se definen ya la periodicidad de las reuniones con la dirección pues si con el equipo es semanalmente por ejemplo con la dirección será pues mensualmente pero hay que dejarlo definido ya desde un principio esta comunicación ¿vale? ¿qué más? el tema de capacitación del equipo también habíamos dicho que era un punto que era causa de fallo de muchos proyectos esto ya también lo hemos comentado 6 Sigma lo que hace es definir qué competencia tienen que tener los miembros del equipo no sólo en 6 Sigma sino en gestión de proyectos por eso decíamos sólo cuando tengas un nivel green o un black ya también en esta formación que deben recibir hay parte de gestión de equipos de proyectos tienen que tener capacitación en herramientas estadísticas y en resolución de problemas si no no podrán utilizar estas herramientas como es debido dentro del 6 Sigma el tema de concienciación del personal implicación el punto es el click ese de que la gente pase de esto es imposible esto no se podrá mejorar nunca ¿no? esto no hace falta que inicies ningún proyecto de mejora que no se podrá solucionar bueno pues aquí el 6 Sigma lo que te dice también que involucres a los operarios en todo el tema de liderar resistencia al cambio que se haga formación interna sobre 6 Sigma por eso el tema de los yellow y los white belt si a los operarios les explicas el porqué el porqué estás haciendo esa toma de datos el porqué les estás diciendo hacer pruebas con diferentes condiciones pues ostras pues ellos mismos colaboran también se sienten aparte que mucha ya lo sabréis pero mucha de la información o la información más válida es estar a pie de lo que vas a mejorar no solo producción ¿eh? de lo que vas a mejorar estar allí observar y los mismos involucrados te lo dicen toda esa información que no sobre el papel no está no está escrito pues esta es la parte de involucrarnos también en cuando hemos dicho de que se hacen hipótesis para saber las causas hipótesis sobre o propuestas de mejora también hay varios puntos en el proyecto que se recomienda hacer brainstormings lluvia de ideas donde también se recomienda que los que están en el proceso dígase operarios dígase personas de otro tipo de cargo también estén allí ¿vale? muy interesante en los brainstormings el operario típico que siempre se queja es invitarlo invitarlo porque sí, se queja pero muchas veces pues tiene parte de razón ¿eh? entonces salen cositas que suelen ser interesantes ¿vale? ¿qué más? ¿cómo cubre el tema de falta de métricas? dice Isabel es el que más aportará seguro sí hay que guiarlo ¿eh? también hay que pero sí es verdad que a veces esto siempre falla por tal cosa y te queda ostras está bien saberlo suele aflorar esas cosas que muchos pues como no bueno no lo comentan o creen que no es importante tema falta de métricas y objetivos pues lo que ya os he ido adelantando 6 sigma exige o requiere definición de métricas claras con objetivos cuantificables o sea iremos de aquí con este valor hasta aquí en este valor no solo mejorar un poco o mucho no cuánto de aquí ahora tenemos este valor aquí que hay otro valor ¿vale? el tema que buscaba relaciones también entre métricas ¿vale? el tema de responsabilidades en el equipo aquí viene por el tema de objetivos mucha gente en el equipo no sabe bueno yo aquí me han invitado pero no sé bueno pues aquí queda bastante claro quién hace qué ¿no? o qué se espera de cada persona del equipo el tema que decíamos de que implementemos acciones factibles y eficaces que muchas veces se implementan y vuelven a fallar pues aquí pues lo he adelantado pero que el 6 sigma lo que hace es eso que garanticemos la fiabilidad de los datos primero que confirmemos las posibles causas con datos no solo me parece creo que con datos confirmamos causas y sabiendo las causas reales podemos implementar acciones correctoras eficaces para solventar estas causas y las vamos a confirmar con datos que estas acciones funcionan perdón sí con datos lo que os decía entonces aquí hay una serie de requisitos para que los proyectos tengan éxito ¿no? cuando seleccionemos un proyecto pues ya está claro que tenemos que seleccionar aquello que pueda ser atrayente para la dirección que la dirección no pierda el interés y que nos dé los recursos que necesitemos que nos quedemos a medio gas a medio proyecto entonces bueno cuando vayamos a mejorar algo que sea algo importante y que sea medible si puede ser que si puede ser veamos ya los ahorros que nos van a aportar en un tiempo corto no un proyecto de mejora que quizá dentro de 10 años veremos los ahorros o algo que esté directamente ligado a la satisfacción de cliente o algo que nos mejore los procesos claves sobre todo o sea de lo que hemos dicho todo lo que en ese momento sea casi prioritario para la dirección habrá muchas cosas que mejorar en la empresa bueno pues quizá no es el momento o quizá pasan a otras prioridades ¿de acuerdo? ¿qué más? el tema de para que la data de dirección tenga el soporte pues esto lo que os decía es un poco reiterar de que tiene que ser importante de que tiene que estar alineado con los objetivos resultados visibles y ejemplificantes aquí también dejadme recomendaros algo sobre todo en los primeros proyectos cuando se hacen bueno primero hay que tener la formación en green o en black para hacer proyectos pero cuando se hacen los primeros proyectos no vayas a buscar el proyecto más difícil o aquel que nunca se ha podido solucionar tiene para como parte de esta parte de convencer más a la dirección y tener su soporte para no solo este proyecto sino también los siguientes procurar que el primero sea importante pero tampoco sea muy difícil sino que nos permita también ir aprendiendo es digamos vamos a hacer progresivamente aumentando la dificultad de los proyectos siempre siendo importantes para la dirección tema viabilidad sobre todo para atacar ese punto de que se eternizan de que al final la gente también no acaba no teniendo tiempo los del equipo pues se recomienda que sean proyectos a poderse cumplir cerrar en 3-6 meses me diréis hombre que hay mejoras que se alargan bueno pues cortemos la mejora el alcance lo reducimos decimos que nuestra mejora va a ir de aquí a aquí cuando hayamos llegado a este punto que llegamos abriremos otro proyecto será otro pero no pongamos ya el objetivo muy largo sino vamos a hacer tamaños de proyecto y de dificultad no solo el tamaño del alcance sino de complejidad que se puedan solucionar en estos plazos métricas cuantitativas claras que sea viable que sepamos que podemos disponer de recursos un punto súper importante no solo en 6 sigma en cualquier proyecto la fase definir hacer un análisis de riesgos de poder realizar o no el proyecto en las condiciones que queremos tiene que ser al principio de todo al definir donde aflore si tendremos los recursos necesarios tanto de personal tanto de soportes tanto de maquinaria tiene que ser al principio la fase definir es donde debe estar encima de la mesa señores de la dirección hay riesgo que estos recursos no los tengamos ¿cómo lo garantizamos? si no no empecemos el proyecto va por aquí la cosa es que si empezamos ya con mal pie ya mal ¿vale? ¿qué debemos evitar en la selección de proyectos? pues que lo que os decía que sean cosas poco precisas quiero mejorar las relaciones o el buen ambiente entre departamentos o las relaciones con los proveedores concreta si me das una métrica vale que no haya demasiados objetivos lo que os decía hay que centrarse en un objetivo y ir a por eso luego ya haremos otros proyectos o en paralelo pero no mezclemos muchas cosas a la vez ¿vale? que no sea un alcance muy ambicioso también es verdad que después de la fase medir cuando ya tenemos una primera imagen de cómo estamos allí antes de empezar a analizar nada podemos decidir acotar podemos replantear qué es lo a dónde nos enfocamos no hacemos macro problemas lo que os decía que tenga poco interés ¿vale? ¿qué más? ¿qué evitar? pues bueno cualquier cosa que no se aplique una mejora para ser tratada con metodología 6 sigma por ejemplo que un día se nos dispara el rechazo en una línea bueno pues allí no hace falta un proyecto de mejoras si ha sido una cosa puntual apliquemos otra metodología de resolución de problemas por ejemplo un 8D un A3 ¿vale? un 5 porqués ¿qué más? no empecemos muchos proyectos a la vez porque quizá hay gente que tiene que ir a varios equipos de proyecto entonces vamos a colapsar los recursos la gente del equipo tiene que estar poder estar disponible para el tiempo que se requiere si es una hora semanal una hora pero no es añadirle tiempo esa persona si no es poderle dar tiempo sacarle otras cosas lo que os decía no elegir mejoras demasiado complejas no querer empezar un proyecto 6 sigma para justificar una inversión no no porque ya vamos condicionados a que nos salgan los resultados para que nos diga que no tenemos que comprar tal máquina entonces no ¿eh? de acuerdo bueno si lo queréis hacer pero no es lo suyo y que más y no utilicemos no empecemos un proyecto 6 sigma si ya sabemos la causa y la solución yo os he dicho no nos basemos en percepciones en opiniones veámoslo con datos a veces es evidente no hace falta con datos a veces ya sabemos claramente porque lo hemos ya también probado o porque se ve claramente evidencias no son solo con datos pueden ser evidencias visuales o si ya tenemos claro lo que está pasando en un sitio y cómo arreglarlo arreglémoslo no empecemos ningún proyecto 6 sigma ¿vale? ejemplos de proyectos 6 sigma que veréis que no solo en la industria sino en otros sectores pues todo lo que reducir aumentar reducir porcentaje de mermas reducir costes reducir tiempos reducir porcentaje de entregas fuera de tiempo reducir los costes de transporte un consejo el título del proyecto que sea tipo lo que estás viendo aquí el mismo título sea breve que sea de fácil acordarse y que sea claro que en el mismo título ya se sepa lo que vamos a hacer ¿vale? aumentar la efectividad de la maquinaria reducir tiempos de máquina detenida no sé ¿vale? también reducir fracturación de energía eléctrica por ejemplo reducir porcentaje de accidentes de personal un indicador importante para saber si el 6 sigma la metodología aquí aplica también o no es es ese punto de cuando no tenemos ni idea por dónde vienen las cosas yo digo reducir el porcentaje de accidentes si ya sé por qué pasan los accidentes lo que os he dicho lo solucionamos ya está pero en cambio ostras tenemos muchos accidentes no tenemos ni idea por dónde vienen o tenemos un gasto de energía brutal y no tenemos no sabemos esto el por qué pues allí pues está bien porque la forma estructurada la idea de analizar que tiene 6 sigma enseguida nos muestra más fácilmente los por qué ¿no? ¿qué más? otros ejemplos reducir el número de horas extras costes de materiales costes de proveedores ¿de acuerdo? dice el tema de reducción de accidentes no veo cómo relacionar con un proyecto de 6 sigma si la parte de 6 sigma lo que te puede ayudar a analizar las causas ver qué variables qué factores que están causando estos accidentes si tú ya tienes un listado y sabes cada uno de los accidentes qué ha sido la falta de 6 sigma aquí estamos hablando de que quizás empresas muy grandes o empresas que solo tienen el dato de accidentes pero no tienen más información entonces bueno pues y que realmente es algo que ha pasado ser crítico para la empresa porque es muy negativo ¿vale? pero si ya tenemos detallado cada accidente que es otra cosa es que también digamos tengo detallado cada accidente y ostras resulta que este año hemos tenido no sé cuántos de tropezar con algo o de cortes cortarse los operarios vamos a hacer quizás no un proyecto pero vamos a analizar el porqué estos cortes ¿vale? que normalmente accidentes se suele analizar uno a uno ¿vale? tema de inventarios tema de eso de recambios no solo que hay algo que va mal los proyectos los proyectos de 6 Sigma puede ser para corregir algo que realmente estamos fuera de un objetivo algo que normalmente estamos fuera o para mejorar algo que no es que esté mal pero imaginaos tenemos stock de recambios y ostras un día nos damos cuenta que quizá podríamos reducir el stock de recambios ¿eh? o sea que también hay proyectos de mejora puros y duros en empresas de servicios decirle bancos aseguradoras hospitales colegios lo que queráis pues eso también reducir el tiempo de entrega de ofertas de gestión de cosas de respuestas a solicitudes a facturaciones ¿vale? realmente el 6 Sigma aplica a muchos como podemos decir todos los sectores ¿eh? el tema gastos de inventarios tema tiempos de espera y por ejemplo en temas medioambientales pues esto reducción de consumo eléctrico de combustible ¿vale? ahí no es solo que muchas veces me lo dicen es solo para empresas que tienen cotas dimensionales ¿no? lo habéis visto es para mejorar cualquier tipo de proceso ¿vale? bueno hasta aquí un poco lo que os quería transmitir hoy digamos los puntos fuertes y las bonanzas de la metodología que no son pocas parece que sí pero no son pocas realmente bien llevado y bien seguido pues es lo que hace la diferencia de que los proyectos de mejora funcionen si queréis saber más yo os digo que en QRM Institute pues ahora tenemos tenemos definidos ya programados dos cursos para nivel Yellow Belt y Green Belt el Yellow Belt sería en formato auto learning es decir automático online a vuestro ritmo y hay vídeos hay contenido hay test automáticos en QRM Institute estamos acreditados como proveedor de formación de Lean Six Sigma por el Council of Six Sigma de Estados Unidos y luego tendremos también el nivel Green Belt que el nivel hay la parte esta de una parte automática y una parte que es online es decir que hay contenido colgado pero que yo estaría participando haciendo webinars haciendo debates con vosotros también donde nosotros en QRM Institute también apostamos y enseñamos la parte esta de Six Sigma pues es en el máster que hacemos conjuntamente con la Fundación Universitat de Girona que también hacemos con el Instituto Lean Management de España y con el Instituto de Training Within Industry que es una es una manera de cómo transmitir los conocimientos formar a los operarios que esto empezó ya hace muchos años en Estados Unidos en época de guerra donde se tenía que enseñar a las mujeres que aprendieran rápido cómo trabajar en la empresa y ahora está en auge otra vez o sea es un máster de varios institutos muy completo también y aquí es donde pues entraremos en detalle en todo lo que os he explicado parte organizacional metodología y herramientas y bueno cualquier duda pues contactáis con mi compañero Jordi Zambrana por mi parte pues ya está ya está no sé si se os ha hecho muy largo muy corto muy interesante yo creo que espero que sí espero que al menos os haya picado el gusanillo de saber un poco más de la metodología y que realmente viene aplicado se nota la diferencia y no sólo en no sólo en la empresa en vuestra en vuestra casa el hecho de plantearos lo que os decía datos fiables preguntarnos qué queremos saber y centrarnos en responder buscar información sólo para aquello que queremos saber y atacar eso pues venga gracias a todos y a todas y espero veros pronto venga un saludo gracias